El Mesías llega a Israel en el 2024, se presenta en Jerusalén y se dirige a los rabinos y a los políticos más destacados. Y esto es lo que sucede. El Mesías les dice, señores, la redención ha llegado, yo soy el Mesías, y lo primero que haré es traer la redención a Israel. De repente, un silencio total. Los rabinos y los políticos, perplejos, le dicen al Mesías, señor Mesías, gracias por sus buenos deseos, pero por ahora no nos hace falta la redención. Israel es un estado independiente, tenemos todo un ejército fuerte y temido por otros pueblos, incluso la gran potencia del mundo, los Estados Unidos de América, son nuestros aliados. Ante esta declaración, el Mesías responde, bueno, en tal caso, lo que sigue, según sus requisitos mesiánicos, es que yo debo hacer que todos los judíos esparcidos regresen a la tierra de Israel. Los rabinos le dicen, ni lo intentes, señor Mesías, a los judíos les va de maravilla viviendo en América y Europa. Están muy felices por aquellas tierras, así que no pierda su tiempo, ni obligados los va a traer a Israel. El Mesías les dice, bueno, entonces haré la paz mundial. Les propongo abrir un canal de televisión para transmitir mis discursos desde Israel que inspiren a la paz mundial. Los rabinos y los políticos le dicen, señor Mesías, descarte totalmente esa idea. Los países más poderosos ya disponen de armas nucleares. Incluso nosotros tenemos nuestras armas nucleares y no vamos a eliminarlas porque usted nos lo pida. Así que usted va a ser el hazme reír de todos. El Mesías les dice, bueno, les propongo entonces un proyecto que, estoy seguro, les va a encantar. Voy a reconstruir el gran templo de Jerusalén. No, 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 ni se le ocurra esa idea, señor Mesías. Lo interrumpieron repentinamente los rabinos y los políticos. ¿Por qué cree usted que nosotros no hemos reconstruido el templo? ¿Sabe usted cuántos millones de musulmanes hay en el mundo? En Jerusalén está la gran mezquita. Usted nos va a meter en un gran problema. Así que no, gracias. Nosotros preferimos seguir en las sinagogas. El Mesías les dice, señores, se me están acabando las opciones. Lo otro que puedo hacer es enseñar la Torah. Imagínense, la Torah enseñada por el Mesías. Finalmente, magnífica idea, ¿no? Los rabinos le dicen, no se hagan ilusiones en vano, señor Mesías. No va a tener éxito. Lo que está de moda es la Kabbalah. El Mesías, ya cansado, les dice, bueno, pero es que no hay manera en que ustedes me dejen realizar mi misión de Mesías. Todo lo que según ustedes yo debo hacer, ahora me dicen que no hace falta. Así que se me ocurre irme a los católicos y a los cristianos para convencerlos de que yo soy el verdadero Mesías. Los rabinos prácticamente interrumpen al Mesías y lo regañan diciendo, no, 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 señor Mesías. Le exigimos respeto en cuanto a este asunto en particular. Las polémicas con los católicos y cristianos es cuestión entre ellos y nosotros. Además, ¿cómo cree usted que los va a convencer de que usted es el Mesías si todavía usted no ha hecho nada de lo que el Mesías debía hacer? El Mesías, ya casi enloquecido, les dice, es que ustedes no me dejan desarrollarme como Mesías. Tanto tiempo esperándome y ahora que estoy con ustedes, no quieren que realice mi misión. Díganme, a ver, se los suplico, ¿hay algo que yo pueda hacer por ustedes? Los rabinos y los políticos compadecidos con el Mesías le respondieron, señor Mesías, la verdad es que usted se ha presentado en un mal momento para usted. Por ahora no lo necesitamos. Quizás en otra ocasión ya veremos qué nos depara el futuro. En caso de necesitarlo, nosotros le llamamos. Muchas gracias. Tras esta respuesta, ¿qué hizo el Mesías? Lo dejo a tu imaginación. Solo te pido que compartas esta reflexión.